El teatro de repertorio tiene 23 años, la verdad que 23 años haciendo teatro independiente, no en Buenos Aires, sino en Argentina, en Vicente López, es un logro increíble, somos pioneros, tenemos muy buen puntaje a nivel nacional e internacional. Ahora vamos a estrenar, en el mes de septiembre, Calígula, una obra de Albert Camus, una obra excelente, de mucho compromiso, y Rinoceronte de Eugenio Ionesco, que son las obras más reveladoras del teatro contemporáneo. Todas con mucho personal, obras que se pueden hacer solamente en el teatro oficial, pero nosotros nos arriesgamos porque apostamos al teatro independiente. Y por otro lado es una casa de cultura, tenemos muchos talleres de teatro, de circo, de danza, entonces para el vecino el teatro de repertorio es un lugar donde puede estudiar, pero también donde puede venir todos los fines de semana a ver hasta 6 espectáculos. Arrancando con los sábados, el sábado a las 20 con Pedir Demasiado, de Griselda Gambaro, es una obra muy fuerte, el viernes a las 21 horas con Calígula, una obra también fuerte, tradicional, muy difícil para nosotros los actores. Rinoceronte de Ionesco, también es una propuesta con un elenco muy grande en escena, es mucho el esfuerzo que hacemos. Deseo Brutal, que es una pieza, un homenaje a Tennessee William, de un tranvía llamado Deseo también. El taller de producción, el taller de producción también con la omisión de la familia Coleman, de Claudio Tolcachir, los domingos a las 20.30. Hoy estamos en Melo 1756, pero partimos del Museo Rómulo Raggio, donde hicimos una sala muy linda que Roberto la creó, y una sala que después nos quedó chica y nos tuvimos que trasladar a este espacio. Bueno, nuestra vía de contacto, tenemos nuestra página, trn.com.ar, donde ahí pueden ver todas las actividades, toda la cartelera. Después tenemos nuestro Facebook, el Teatro de Repertorio, nuestro número de teléfono es 4797-8515. La Secretaría funciona de 18 a 21 horas. O sea, hay una variedad de cómo es la vida, ¿no? Hay teatro para todos, para los chicos, adolescentes, grandes, adultos. ¡Gracias! ¡Gracias!